¿No es cualquier espantapájaro que le gusta a usted? Es que Sonia cree que yo soy cualquiera Ah Que me voy a acostar con cualquier hediondo Que no se lave ni la jeta Usted solo con chiquito, ve con Marito Ahí sí Si él me persigue, ¿sabe por qué? Lo persigue a usted él Él Ah, ¿qué le dice? Preguntarle por qué me persigue ¿Qué será María? Pues yo no sé ¿Será que hay algunos misterios ahí con usted? ¿Mmm? Ay María Así como Sonia me ha querido hacer rebaja Pero mira como me persiguen a mí los hombres Que no creo que me persiguen de por gusto Porque saben que le sirvo yo Tan siquiera soy gordita, fea Pero tan siquiera sirvo Tan siquiera complazco el hombre en la cama Es una diva usted, una diva Oígase bien que en un minuto le hago los siete quiebres Ay, 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 Dios mío Y los siete quiebres es como el trompo cuando hace la vuelta Ligerito, está bailando Y por eso varios hombres míos han fumado Por hacer el baile del trompo O sea que en pocas palabras me entendió Malayel Usted no es coja No es coja No es coja